Vámonos, 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 vámonos. Ey, qué rollo, yo soy su compa Paco. Yo soy su compa Beltrán. Y plebes, este es un nuevo video, el cual vamos a hacer, le voy a regresar, le voy a regresar la broma que me hizo mi compa Palafut, de que me secuestró, y tú también estuviste cómplice, pero yo ahorita, ahora voy a ser cómplice con el Paco. Ahora vas a ser mi cómplice, te perdoné esta, la neta, pero pues vamos a ver pronto el que sale. Lo que le vamos a hacer es que lo voy a dejar esposado en un camión, lo voy a dejar hasta que termine la ruta. O sea, le vamos a dar una idea de que es otro tipo de video. Le vamos a hacer creer que vamos a grabar un 24 horas en un camión urbano, según supuestamente. Más al rato vamos a pasar con él, ahorita vamos a estar nosotros aquí planeando todo lo que vamos a estar haciendo. Nos reunimos como unas dos horas o una hora y media antes de esto, porque no sabemos específicamente qué vamos a empezar según el reto. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero ahí van a ir saliendo las cosas, de que lo tenemos que esposar, lo tenemos que esposar. Y pues sin nada más que decir que sigan viendo. Sigan viendo el video para que vean las tomas. Ahorita yo creo que la siguiente toma va a ser cuando ya lleguemos por él. Lo más seguro, porque por ahorita vamos a estar planeando todo. Y ya cuando pasemos con el compa para la foto. Así que pues quédense viendo todo. Plebe, pues aquí ya llegamos con las esposas. Márcale al palafoto para ver dónde andas. ¿Dónde estará güey? ¿Ahí estará en tu casa? No sé. Puede llegar, pero que no tiene que ver la foto, obviamente. Si no, pues... Buenas tardes, ministro Azteca. Hablo con el señor Jesús Palafox. Maximillano Palafox, diga. No, ese no, eso no quiero. ¿Vas a ir a grabar siempre el 24 horas en el camión o no? Pues sí, ¿no? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Yo aquí ando en la casa afuera, en la cuadra, caminando como atón. Ah, por la casa del Wilber. Ah, pues ahí te topamos entonces. Aquí andamos cerca. ¿Dónde andas ustedes? Aquí por la cuadra también, pero ahí te topamos. Arroba. Le va, pues aquí estamos esperando el compa para la Fox. Ya viene saliendo ya a grabar el Wilber. Y le vamos a enfocar, le va. Muy bien, güey. ¿Por qué están grabando ya sin mí? Aquí viene. No, pues estamos grabando para otra cosa, güey. Es una historia, es una historia para mí. Ay, vamos a grabar siempre el 24 horas en el camión. Pues sí, no. Hay que ir a grabarlo, güey. Pues el Inter la va grabar aquí o allá. No, yo digo que allá. Allá en el camión hay que grabarlo, ¿no? Antes de subirnos en el camión grabamos la Inter. O allá es donde nos lo vamos a armar. Ah, pues, hay que irnos para allá. Plebe, pues aquí vinimos ya para subirnos al camión 24 horas. ¿Qué opinas de eso, güey, la neta? La neta, tengo ya bastante que no me subo un camión. Me ching, güey. Yo también tengo un... Pero... Tengo... Tenemos rato y podemos esperar aquí el camión para hacer 24 horas. ¿Tú crees que nos salga? Los camiones de aquí en Culiacán, plebe, andan como 300 por hora. Andan en chingas. Así, va sentado y van a... Y eso va a ser los perros. Y aparte parece que traen vacas. Prendan y... Y lo más chido, la emoción, es que como vamos a hacer 24 horas, cuando el camión ya lo tengan que guardar, nosotros nos vamos a esconder y nos vamos a guardar ahí donde guardan el camión. A ver qué pasa, pero la neta, si tengo nervios. Pero, pues, si nos va a salir 24 horas, la neta. Y nos pega un escogazo caminero. Y si no, pues, sigan viendo Plebe, porque se va a poner... Aquí ya estamos en el... Miren, nos mandamos. Andamos aquí ya grabando en el Obregón. No sé cómo se llama aquí. Sí, pues, estamos esperando el camión ya, pues aquí. Sí, aquí lo estamos esperando. Pues aquí andamos esperando ya el camión para subirnos y irnos y hacer el 24 horas. Está chispiteando, güey. Madre, ya. Está cayendo. Ahí, mira, se andan matando, se andan matando. Ya, pues, estamos esperando el camión en cuanto pase el camión para subirnos. No viene ni un camión todavía. Los camiones de aquí de Culiacán, nos pasó uno por un lado. Si nos arremangan las patas, plebado, güey. Casi nos desbaratamos, casi en el parado y todo, no se paró. Y aquí andamos caminando para ver dónde podemos llevar un camión y subirnos. Porque sinceramente yo no sé andar en camión, pues yo no sé la ruta, ni menos este. Y pues, Wilber, menos. Andamos buscando donde llevamos un camión para subirnos. Pero, güey, nos pasó sumando, ¿verdad? Nos pasó sumando, que ahí me arremangan. Hombre, compadre, casi ya no había para la foto, ni Wilber, ni Paco. Siga enviando, plebada. No te caigas. Sí, ¿cuándo venimos? Ya venimos en el camión, plebada. Estoy emocionado porque, la neta, no nos vamos a poder quedar aquí, güey, tanto tiempo. Estoy emocionado porque andamos en el camión. Y viene más lleno que no se quede y nos vamos a quedar aquí, 24 horas, es lo que nos vamos a dar. Todo lo que hacemos es por los videos, güey. Si me van a ganar en el camión, voy a tener que ir a la foto. ¿Dónde estás escondido, Wilber? ¿Dónde estás escondido? Allá abajo. Llevamos un rato aquí, plebada, y nos estamos paseando. Nos estamos paseando, pero el camión no tiene aire, ni modo. Venimos corriéndonos en el calor, nada más todo lo que es. Tenemos muy calor, hermano. ¿Qué bueno que había el cinto? Yo creo que lo pedí por acá. No, me había fui un camión. Ando como el chavo en Acapulco. Ando como el chavo en Acapulco ahorita. Vivo bien piñado también. Ni más que tengo COVID, plebada. Aquí seguimos en el camión, paseándonos. Andamos para, no sé cómo se llame, para acá, pero ya andamos lejos de un seguro. Ya no perdimos nada. Ya no perdimos. Eh, mando un saludo para toda la familia. Saludos para mi mamá. Saludos para mi mamá. Y ya andamos para acá. ¡Entremoslo! ¿Viste que se te va a caer? ¡Viste que se te va a caer! ¡Viste que se te va a caer! ¡Viste que se te va a caer! Y se va a caer el saludo. Bueno, para aquí seguimos. Después de una siguiente estopa. Yo no sé que los camiones asaltan. Ni siquiera que aquí asaltan, pero no hay pedo. Aquí seguimos en el camión, paseándonos. Andamos para el lado de... aqui ha dado por el puente de nivel guachivalato 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 trae una esposa esto es una esposa no se para que nos quedara pero ahi trae una esposa andamos en la KELDER ahí esta la KELDER y pues aqui andamos no sabe brindar aqui en el camion se escuchan cuantos chismes de los suegros y de la escuela y pues y pues nada se me ocurre algo se encargan y pues antes soy el Wilber estoy el Wilber estoy el Wilber tu y yo tu y yo tu y yo graba tu y yo toma la presa toma toma ah 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 no te la vamos a quitar no traemos llave no traemos llave no traemos llave ahi trae llave ahi todas se quedan y sabes por que es eso por lo que me hiciste pelear por la venganza esa ahi te vas a seguir un rato mi hijo de tu una seguida en la mochila no traes una seguida en la mochila mi compa trae seguida esta pendezo ni modo ahi te vas a seguir un cartagunya la trae? si no traes un cartagunya? no 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 ni modo no 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 dale agua dale agua ahi todas se quedan esta siendo puros paramayos que toda la gente de hecho se calling no hay chamends aquí está este es que es la llave de las cosas aquí está la llave chiquita aquí está La tiene porque aquí no había llegado, mirenla. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Aquí venimos, mira. ¿Dónde viene el potado? ¿Esto se está enalzando? Esta es si venganza para que se te quise. Le vamos a le dar a ver. Se está enalzando, pero yo también me voy a bachar. No está enalzando. Ahí estamos en acá y nos vamos a bajar ahorita. ¿Nos bajamos, nos bajamos? ¿Quiere? Lebe, pues ahí está quedando la venganza que le estoy haciendo porque se manchó conmigo del secuestro que me hizo. Y tú también, pero a ti te lo perdoné. Aquí andamos más lejos que no sé qué y ahorita nos vamos a bajar para que se le quise, yo creo. Es que no sabemos si bajar, mira, vamos a pasar. O por aquí. Están aquí, pues seguimos grabando. Lo que no sabe es que lo va a hacer de mal, lo va a hacer a la bebida. Lo que no sabe es que no se puede mover para acá. No, yo me parece que se me ha dado una patada. Me parece que me ha pegado una patada. Lebe, después de un ratón, más o menos, ¿cuánto ha pasado? Lebe, pues como una hora ya. Ya ha pasado una hora. Y todavía ha pasado ya. Lo que ya nos subimos, estaba llenido. Estaba llenido también. Ya ha pasado mucho tiempo y yo he acosado. Y yo creo que lo dejaremos. Está muy manchado ya, va a dejarlo. Pero si lo dejamos, no sabemos que hay que dar, porque yo soy el que trae la ayuda de las jugosas. Sí, sí, la neta. ¿Quién? Yo lo traigo y el camionero va a elevar. Si lo dejamos aquí, cuando acabe la ruta, decís, ¿tú qué haces aquí? Y cómo se lo va a quitar, al menos con una cegueta. Apenas así. No, pues le vas a ir viendo, porque la vamos a dejar más rato ahí, la vamos a mojar, la vamos a echar más cosas. Quédense viendo esto. Porque te va bien, nosotros la vamos a quedar. Ya estamos, vamos a estar aquí. No, aquí te vas a quedar. Vamos a ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que camiseta que va a bajar. Se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Vamos, vamos, vamos. Pues aquí nos acabamos de bajar del camión, donde se quedó el palafoz. ¿Qué opinas tú de ese, Will? Pobrecito, se va a quedar esposado ahí 24 horas. Y va parado, no se puede sentar porque no le estoy. A ver cómo le hace para bajar. Hay que subirnos, ahorita nos subimos como para espantarlo. No, pero a ver. Qué, qué. Ahorita, ahorita vamos a subirnos. Vamos a esperar que todo da la vuelta el camión para que se asuste que el güey. Y como ya es noche, pues nomás va a durar lo que es la vuelta. Pero para que se le quite la venganza que me, es la venganza que le estoy haciendo. Por la, por lo del secuestro. Así que pues quédense viendo porque todavía falta que lo encontremos ahorita. Le va a dar, pues guachen. Ya son las 12 con 2. Y pues al palafoz lo dejamos esposado en el camión y allá sigue. Allá lo abandonamos, lo abandonamos allá. Varios veces nos ha marcado y no lo hemos contestado. Allá lo abandonamos, quién sabe dónde estará ahorita. Va a andar a unos rumbo bien lejos. Y esposado, la neta, a lo mejor ya se sacó. Pero está Marky Marky porque el vato lo va a haber dejado en las bodegas o no sé. Pero yo qué sé, pero ahorita vamos a ver qué procede. Ahorita la vamos a ir a sacar yo creo más seguro. Vamos a ir como a las 5 de las 4 de la mañana. ¿A qué hora será bueno ir? No, a las 4 o 5. A las 4 por ahí. Vamos a ver a qué hora la podemos ir por él. O capaz si hace esa foto. Es que no se sabe pero no está Marky Marky. Bueno este güey. O márcale tú. ¿Se lo marca entonces? ¿Le marcarás? Vamos a marcar. A ver qué te dice. A ver qué te dice güey. Comiendo caca guatito tranqui. Ey. Eh güey. ¿Qué piensan güey? ¿De qué o qué? ¿Qué pensamos de qué güey? Eh güey. ¿Qué piensan de venir? Desamarrarme allá del camión loco. Soy mamada güey. Ahí te vas a quedar a dormir. Ahí te vas a quedar loco. Eh Juachel ahora que es güey. Son las 12 güey. ¿Y cómo no dijiste eso cuando me secuestraste según? Ahí me tenía llorando. Ahí me tenía llorando. Ahí me tenía llorando. Ahí me tenía llorando. Ahí te va a quedar. Ahí te va a quedar. Imagínate para su loco güey. Ya te mandé la ubicación ahí. ¿Y dónde está? ¿Ya me mandaste la ubicación? Ya güey. De hace rato y no vienen por mí. Son las 12 de la noche ya güey. De la madrugada ya casi. ¿Y qué tiene? Ahí vas a dormir de todo modo. No se pasa el ángel güey. Ahí vas a dormir de todo modo. No le hagas. Pero yo tengo un rato más. Vamos por ti. No me puedo ni sentar. No, no digas eso güey. No digas eso güey. Sí, en un rato como a las 7 de la mañana. Ah sí, sí, sí. A las 7 de la mañana vamos. Los señores empiezan a trabajar como a las 7 de la mañana. A las 911 nos va a dar a la policía que venga a ayudarle. Ah, pues, márcale entonces. Ay güey. Y te van a... Aguante la loma nomás. Aguante, nada, rebaigo. Ah, qué güey. Hijo nada. Plebe, pues, ahora sí yo creo que sí se enojó el compa para la foto. La neta pues. Pero sí se lo merecía la neta porque esa broma que me hizo el secuestro hasta lloré. Y tú también, nomás que a ti te la perdoné. Pero, pues, sin nada más que decir, sigan viendo. A ver qué pasa ahorita. A ver la UBI. Lo más seguro que hagamos es que vayamos a la ubicación. Ahorita, como al rato, como a las 2 o 3 de la mañana. O sea, vamos a esperar más tiempo. Ahorita son las 12. Y vamos a esperar unas 2 horas más para ir al lugar. Plebe, pues, aquí ya venimos en camino a la ubicación que te envió para Wilber. Simón. Aquí pasó por nosotros un camarada. Tranqui. Y, pues, vamos a ir a la ubicación porque. Claro, coche ahí la hora ahí dice. Aquí dice para que crean la hora. ¿Dónde está? En la esquina. Ahí están las 3. Ya es de madrugada, güey. Nos acostamos y teníamos un machín sueño que íbamos llegando ahorita ya a la ubicación. Y, pues, ¿tú crees que te ha dormido ese güey? El palacote. Lo que es. Pues, te marcó hace rato, ¿no? Sí. La neta, nos estamos pasando con esta broma, la neta. Porque, pues, sí está un poco manchada. Pero, pues, es parte de él. ¿Para qué me hace esa broma a él? Y todo bien, pues. Así que, son las llevaderas, como quien dice, ah, Wille. Sí. Tú también tienes que aguantar la que venga, ¿no? Pues, la venganza de él. ¿Por qué? Es mi venganza, pues. Pero, pues. Yo te la perdoné a ti, como ya dije. Entonces, pues, vamos a llegar ahorita con mi compa. Voy a tener que aguantar la venganza del palafot porque fui cómplice con él. Ay, loco. Eso después, pero no hay pedo. Entonces, vamos a seguir grabando, plebe. Quédense viendo esto. Y eso es todo. Vale. Plebe, pues, aquí ya vamos por el esposado. Plebe, pues, aquí venimos llegando ya con el palafot. Te vio la ubicación, ma. Simón. Lo dejaron para acá, pues, unas colonias bien raras, la neta, que dan miedo. Para acá, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero, pues, aquí venimos ya por él. Y ahí está el camión, guache. Vamos a enfocarlo ahorita. Bueno, para no dar tanta marca, de que acá. Y la guache. Ahí está. Hay que bajarnos, güey. Para que se den cuenta de la hora que es. Ya es de noche. Y, pues, aquí nos vamos a bajar. Vamos a bajar para que venga. A ver si capaz está dormido o estará despierto, güey. A ver, voy a ver si está abierto el camión. Ay, pero no da tanto ruido. ¿Y se puede abrir? ¿Dónde está, güey? No se mira, no se mira. A focale, trae luz. A ver. Este no da ruido, no da ruido. No da ruido, güey. No da ruido, güey. No da ruido. No da ruido. No da ruido, güey. No da ruido, güey. No da ruido. Esa más. Qué, güey. Qué rollo, güey. ¿Cuánto tiene ahí metido? No, güey. ¿Qué horas son, güey? Te vas a quedar bien. No, güey. No te la vas a dar ruido. No, güey. No, güey. Ve como tengo las manos ya, loco, güey. No, güey. Está consciente de lo que me hiciste? Esto es una venganza. y te lo digo aquí es una venganza loco mira guanta mi mamá me esta andando ya loco a ver a ver mi mamá wey son las tres pasamela pasamela no loco esas son mas malas Paco ya wey bueno esta es 5 bravas te paro wey ya wey te puso aquí bien en este no son mas malas wey no se las dije wey hay que irnos hay que irnos no vamos 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 no Paco son mas malas vámonos 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 no son mas malas wey no son mas malas wey como me tiene wey no pero me queria hacer esa broma loco ve como tengo la mano wey eh pues se la vamos wey la meto no wey son las 4 y 4 son las 4 de la mañana ya aqui tu eres el actor intelectual de la rama pues es que la neta si si me acusa no 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 que se va a tumbar la camara de un portador wey eh no pues calmate ay 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 no no wey pues es que son las 4 de la mañana wey ya dentro de la chica wey bueno ya hay que desespósalo porque te voy a bajar yo wey esperate nomas que me pegue no wey no te puedo nomas no me quites la esposa wey bueno te vamos a quitar pero no te pongas malida con nosotros no pero es latino no te pongas con nosotros no no eh ya esta mas no pues aqui este wey asi que sube al carro wey asi que no quiere ir con nosotros esta sentido como que le esta hablando no se quien y no se quiere ir wey pues ahi quedo vamos a ir a hablar con el yo creo aparte esta chispiteando wey eh wey eh eh ya loco dejate de cosas es una broma wey no pero para que estoy grabando wey le dije que ya no grabaron es una broma eso no lo van a subir no wey si lo voy a subir eh wey ve como me dejaste el brazo wey pues si wey no wey una cosa es de cura wey una cosa es de cura otra pero es una broma wey no wey cual broma que van a aguantar wey vean como me dejaron wey mira ve como me dejaste wey yo se pero ah y yo y yo la asustada que me metí tambien no son mamadas wey la neta pago wey ahi estamos a mano no wey ya hable para que vengan por mi wey la gente avance a la mejor no 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 te tienen que ir con nosotros vámonos ya no te sientas wey pues nosotros nos tuvimos que venir aparte porque el palafot pues se enojo porque el palafot como que se enojo y como que le hablo a alguien mas para que fuera por el como que iban a pasar por el si modo ni le dijimos que que nosotros lo llevara y nos lo ibamos a llevar y dijo que no y no quiso no quiso y pues nosotros vinimos a cenar y pues ni modo yo sabia que se iba a poner asi porque ese wey viene asi bien enojón bien sentido y pues yo se que ni modo osea son un gajes del oficio son gajes del oficio y pues anda aguitado pero ni modo a ver que pasa y pues esto ha sido la venganza espero les haya gustado y tu que quieres agregar wey pues la neta siento que este verga si se va a pasar se va a enojar contigo la neta también y porque fui cómplice fuiste mi cómplice en esta broma pero se lo merecia la neta no y aparte siento osea si se va a amargar pero siento que no se debería amargar porque yo fui cómplice en su broma ahorita le estuve marcando le estuvimos marcando y ya no contesto entonces pues ya lo vamos a dejar asi pues ahorita no venimos aqui a cenar y lo vamos a estar marcando a ver si nos contesta a ver si quiere venir y si no pues hasta aqui va a quedar ese video ya saben que yo soy su compa Paco yo soy su compa Beltran y hasta aqui va a quedar este video please ánimo no 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 no